Bueno, es indispensable que el municipio colabore en la prevención de delitos y accidentes a través de la instalación de cámaras de seguridad en distintos sectores claves de la ciudad y montando, que ya está hecho, un centro de monitoreo en tiempo real a los fines de tomar precaución en hechos delictivos y siniestrales. Esta ordenanza se aplica, hay una autoridad de aplicación, que será la Secretaría de Seguridad, y la ordenanza se hincapie en el uso de forma prudente de las imágenes. ¿Qué establece la ordenanza concejal con respecto a los archivos fílmicos? ¿Quiénes pueden acceder concretamente a esos archivos? Bueno, la única forma de acceder a los archivos es mediante pedido de la máxima autoridad judicial a través de la jueza de faltas o en caso de alguna situación que tenga que ver con trámites judiciales. Pero acá tiene que haber un uso prudente de esas imágenes, se va a firmar con los operadores de estas cámaras un pacto de confidencialidad para que no se haga un mal uso de esto y que pueda generar algún inconveniente a futuro. De todas maneras, es válido destacar que las grabaciones de las imágenes estarán a resguardo de una sola persona, que no son precisamente los operadores, ¿no? Así es, quedarán a cargo de la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Seguridad, o quien determine el intendente mediante decreto. El centro de monitoreo es en tiempo real. Ahí los operadores van a estar viendo los archivos en tiempo real, no van a tener acceso a las grabaciones. ¿Con qué cuenta hoy el sistema de monitoreo? ¿Con cuántas cámaras? ¿En la actualidad? ¿Qué proyectos hay para el futuro? Bueno, hay 27 cámaras instaladas allá en la ciudad y el centro de monitoreo está montado en la Plaza 25 de Mayo, que cuenta con dos monitores y dos televisores donde están encuadradas todas las zonas que están tomadas por las cámaras. ¿El servicio este se rinde a las 24 horas? Las 24 horas del día, así es. ¿Ya está funcionando este monitoreo de 24 horas, concejal? Ya se encuentra funcionando, sí.